Muy buenas a todos, ¿cómo están una vez más? Bienvenidos al canal. Tengo este junípero que lo trabajamos ya, esto era un acodo, no sé si se acuerdan, era un acodito que lo sacamos de un árbol, que lo pusimos en un cajóncito de cultivo chiquitito, después lo pasé a esta maceta, le hicimos un alambrado, un segundo alambrado, un diseño, tiene un diseñito, pero ¿qué pasa? Tenemos un tronco muy muy finito, con un alambre de casi 5 milímetros que está envolviendo todo el tronquito, y lo que voy a hacer simplemente ahora es hacerle un pinzado. ¿Por qué le voy a hacer un pinzado a este árbol? Porque yo necesito que empiece a compactar y no que se disparen las ramas de crecimiento. Prestás atención, me voy a correr un poquito y observás cómo está creciendo hacia los lados. Fíjate, toda esta rama va a seguir tirando hacia el largo, lo mismo con esta que está por acá, y todas estas puntas de crecimiento que están acá, que están muy vigorosos. Entonces tengo que frenar eso y que empiece a rebrotar desde más atrás. El lápiz sí lo vamos a dejar que tire porque necesito que empiece a engordar, ¿sí? Mirá qué finito que es. Entonces, de esta forma lo que voy a hacer es retroceder, que empiece a brotar desde un poquito más atrás. ¿Qué significa brotar desde más atrás? Por ejemplo, yo tengo este brote acá que está largo, ¿ves? Si yo corto, vamos a hacer un ejemplo, mirá, me voy a poner acá, así se ve lo negro, ahí. ¿Ves? Si yo corto a penitas esta puntita, ¿sí? Que es la de crecimiento, lo que va a hacer es que las que están por detrás de ese corte van a seguir creciendo. ¿Se entiende? Entonces, yo con ese concepto, ¿qué voy a hacer? Voy a ir más atrás aún, ¿sí? Más atrás y voy cortando esto. Y las que están por detrás van a seguir creciendo. Quiero que retroceder más, siempre trato de ir más atrás y dejar, ¿sí? Los brotes que están por ahí atrás para que esos de atrás sigan creciendo. Entonces, ¿qué hago? La punta que estaba acá no va a seguir por acá creciendo, sino que ahora va a rebrotar por lo que está más atrás. Eso es retroceder un poquito la brotación. Con eso voy a hacer con toda la planta. Fíjate esta que está acá, a ver si se ve. Me voy a correr un poquitito. Esta que tengo acá. Esta que está de lado es exactamente lo mismo. Si yo la dejo, va a seguir creciendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir por acá atrás y voy a tratar de que estos brotes que están acá ahora son los que empiecen a crecer y no esta larga, ¿sí? ¿Ves? Cortamos. Es así de sencillo. Y esto, ¿qué hago? Voy retrocediendo. Solamente voy a hacer un pinzado para que retroceda y que no se vaya en largo. El árbol se va a ir tupiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque la brotación la voy a tener siempre cerquita. Ahora, si yo dejo que esto se dispare mucho porque necesito que engorden las ramas, lo que voy a lograr es que después vaya secando la brotación interna y solamente se ponga vigoroso en las puntas. Así que estos trabajitos hay que hacérselos, ¿sí? A los árboles, a los juníperos, como para que veas que no querés que se vayan largo, que mantenga una vigorización más pareja, más tupida y que no se te disparen. Bueno, hazle estos trabajitos que es el momento y viene re bien. ¿Cuándo podés hacer esto? Esto lo podés hacer a principios de primavera, podés hacer un pinzado de este tipo, ¿sí? Volverle toda la formita. Principios de otoño también lo podés hacer y mediados de invierno también lo podés hacer, ¿sí? Son los momentos de hacerlo. Todas las brotaciones que van saliendo hacia abajo, recordá que las podés quitar, las podés eliminar, ¿sí? El pinzado lo tenés que hacer porque si no se te va a ir creciendo muy a lo largo, como te digo, ¿sí? Mirá, acá tengo otro. Las brotaciones que salen hacia arriba las dejo, ¿sí? Porque son las que me interesan. Son todas las brotaciones que me interesan. Las que salen hacia abajo son las que tengo que ir quitando y eliminando. De esta forma lo que vamos a conseguir es que el árbol se frene por los largos, por las puntas, y empieza a crecer por más atrás, ¿sí? Esta es una brotación muy larga, entonces la vamos a cortar, ¿sí? Y vamos a ir achicando, vamos a ir achicando. No le hagas un pinzado muy brusco al árbol, ¿sí? No le quites mucha cantidad de verdes. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Se puede sentir atacado y te empieza a sacar una brotación juvenil, ¿sí? No es lo ideal que lo haga ahora. No tendría por qué hacerlo porque estamos en invierno, es un buen momento para hacerlo. Pero si lo pinzas en momentos que no son los adecuados, el árbol se va a sentir atacado y va a empezar a sacar una brotación juvenil, que son brotaciones en forma de espinas, ¿sí? De agujas. Y eso no es lo que necesitamos porque ahí retrocedemos mucho tiempo, perdemos una brotación y no nos vendría bien, por ejemplo, perder un año de brotación que sean todas espinitas de aguja que en este caso, a ver si tengo una te muestro, pero no, no ha sacado casi. Entonces no nos viene bien porque después tenemos que esperar prácticamente un año más para que esa brotación se convierta en acícula, que es esta la que realmente necesitamos, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya escuchado bien, que se haya visto lo mejor posible. Estoy haciendo unas nuevas pruebas con otra cámara, con otro audio. Así que nada, voy a seguir haciendo más videitos así de tips y de cositas que tienen que ir haciendo ustedes y que voy trabajando yo mis plantas y que vamos haciendo todos juntos. Lo voy a terminar de pinzar, lo voy a terminar de podar y lo voy a dejar lo más lindo y prolígito posible, ¿sí? Controlar los alambres que no se claven, ¿sí? Prestar mucha atención que no se claven los alambres y si hay que reemplazar alguno, lo reemplazamos. Si hay que quitar, ya los quitamos, ¿sí? Recuerden dejar brotaciones por detrás para que siga brotando el árbol. Así que nada más, sigo con este arbolito, sigo pinzándolo y nos vemos, ¿sí? En el próximo. Chau.